A todos muy buenas noches. Quiero agradecerle a los motociclistas y a las organizaciones de moteros que hoy continuaron su movilización pacífica sin bloquear ni hacerle daño a nadie. Aquí no estamos tratando de mostrar si tenemos capacidad de hacerle daño a otro, aquí estamos tratando de unirnos para enfrentar la amenaza criminal y terrorista que desafortunadamente por este tenso proceso electoral tenemos. Quiero agradecerle también a todos los ciudadanos que nos han hecho aportes, comentarios, propuestas, todas muy constructivas. Estamos expidiendo esta noche el decreto para comentarios, el decreto con las 10 medidas de seguridad que anunciamos que estamos todos aportando. Comerciantes aportan unas, familias otras, jóvenes otras, frentes de seguridad otras, policía y autoridades otras, conductores de vehículos otras y conductores de motocicletas otras. Son 10 medidas en total por el bienestar, la seguridad y la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestras familias y nuestra ciudad. A lo largo del día de mañana seguiremos recibiendo comentarios, en la noche haremos los últimos ajustes y el jueves se expedirá el decreto definitivo con las 10 medidas propuestas u otras que surjan en el diálogo constructivo que tengamos el día de mañana. Estamos apelando a la solidaridad más que a la autoridad. Estamos apelando a la acción y el cuidado colectivo más que a la fuerza. Así es que hemos salido adelante en Bogotá siempre, cuando enfrentamos la criminalidad, cuando enfrentamos el narcoterrorismo, cuando enfrentamos la pandemia y también ahora que estamos enfrentando una amenaza criminal y terrorista por el contexto electoral. Mil gracias a todos por aportar, por cuidarnos y por ser parte de la solución.